Ya son normal tomando el pie en el cuadro ¿Qué? Ya Keydor, teto ¿Cómo? Ya abre la furra del Keydor Winis, ¿estás bien? Digo... ¿Qué? Esto lo estoy grabando, está épico, ¿no? Winis Normal ya, bote ¿Qué? Normal me toca ¿Qué? ¿Qué? Pongo puta perra Ahí, igual lo subo Normal ya, me toca No No ¿Qué? No sé, me voy a meter en el penal ¿Volver? Eh, ahí ya Pon que Mí, te mí, te mí, te mí Conchito ¿Qué? ¿Qué pasó? Estoy tirando aquí, te voy a respirar ¿Estás violándote, Keyd? Ah, ya vamos a ir a la carne, a la carne del orbo, igual Muy gay, eh Porque me, me van a caer mal los negros como tú ¿Qué? ¿Pero si soy blanco? Mentira, negro ¿Cómo gay? Mentira Oye, ¿se van a ir de nuevo ver Femboys? ¿Y si? Digo Digo, 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 digo ¿Qué? Ya que de verdad no por Femboys Pero hermano, respetalo Pero es que no me quise, después Valdi me funa, o sea Eh, que bueno, que buen contenido me estás dando Y si, pero es que Valdi después me funa Y me dice que soy pedófilo cuando, en primer lugar, eso me tiene que gustar Para ser pedófilo, se supone Eh, no dijiste que el respeto te gusta El pedaú No, pero la gente entiende que es broma No es tan tonta como Valdi Ah, sí, obviamente Como pueden ver Valdi chupa mi pene, eres imbécil Te cuesta, te recuesta hermano Sí, 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 sí No, pero es chido Valdi Hermano, yo quiero arreglar la cosa con Valdi Lo trato bien, no lo trato mal Y el Gil No No, no está ni ahí Ah, ya Me he pasado con Hyper, digo No, es ¿Qué? Mira, mira Es que yo sí lo trato bien a Hyper Mira, mira, mira Ya, mira, mira Mira, mira, yo Yo sí lo trato bien a Hyper Mira Mira, yo sí lo trato bien a Hyper Y me odia encima ¿A que sí, Winis? ¿Yo tengo razón o no? No sé, hermano Por supuesto, yo lo trato bien Le digo, voy a revelar las lolis que tienes en el sótano Y le dije que una de esas es Winis, ¿verdad? Y el Valdi dicen como que también Dicen que también está ahí Y él dice, déjame en paz, por favor Y luego le pongo una mandera LGBT más signo de interlocación ¿Ya viste que soy amable? Muy respetuoso también Obviamente ¿Dejar de ver Fanboyz Wayne? Bueno, vamos a dejar de grabar así Ya tengo un buen videíto ¡Eres re gay! ¿Qué? Una perda de mierda Le mando una foto Me pone el stage Y yo le pongo Paja, no Él me pone ¿Para qué va a hablar ahí entonces? ¿Qué quiere que le hable para hacer su stage de mierda? A la mano, el stage de mierda se le puede meter el culo No, no voy a hacer stage de mierda Le voy a decir No voy a hacer nada más para la voz con el ejemplo Lo voy a transmitir de hecho ¿Está bien si subo esto? Si, me importa una mierda, mira Hacer mierda más para la voz con el... Colectión Colectión Me... Me danse todos Eso dije ¿Qué hace? Es... 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 No, no chúpala Este chico yao Se le chupen también Yao Es... 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 ¿Qué estás haciendo? No sé No, no mides mi pantalla Ok? No, no mides mi pantalla Ya, todavía no la estoy viendo Se ve muy raro Es... 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 Muy LGBT de tu parte Winis Y hacemos... Es... 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 ... ¿Qué le hizo? Dice ... No! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! No! Ja, 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 ja! Pero si estaba viendo tu transmisión imbécil ¿Le vas a llamarle de 10.000 maneras diferentes o qué? No Dejarle mirar a Femboys, güey No La música está en este barrio es güey Cagaste No Pienso Soy potente Puto, dice Está buena, está buena la saturación Potente Deja de saturar todo wey Ay no es puto, le voy a insultar y Discord no le deja ya más No wey Se volvió No, no ¿Por qué le pusiste carpintero? ¿Qué necesidad ponerle carpintero? Servis, servis, servis Servis, servis Servis, servis Servis, servis 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 ¿Te vas a hacer el stage o no? Hay no es puto fembo Desagrad el screenshot, mira, 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 mira. Mantrale, 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 muestra. Ja 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 esta bueno no les daje, les daje hay papus, hijo papus, papus, hijo no, 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 oh, no Al menos no tienes gifs como los de Kate ¿Sabes como son los gifs de Kate? Ahí tiene algunos No vi, no vi, no vi Ah, no es Samuel Verdad Samuel, verdad Caí a Tommy Podí dejar de wea Menos puto, pero aquí tiene que ver Bueno, te voy a dar una recomendación Cuando estés hablando con Kate Y él te esté compartiendo su pantalla Nunca le pidas que te muestres sus gifs de Discord Vas a quedarte traumatizado de por vida Te lo juro Te vas a arrepentir, Winnie Te vas a arrepentir Aviso ya Hay cosas más difíciles ¿Qué? Oye, ¿qué es el chat? ¿Qué? ¿Quién puso? ¿Qué puso? Miri, ma... No jodan, güey Vale, Winnie's... Super... ¿Quién puso interrogación? Minnie's Mortadela ¿Cómo que es Mortadela? Max Hyper Maximiliano Oye, este no se sabe los nombres, eh A ver, voy a decir cuáles están mal El de... El de Minus está mal El de Max Hyper está mal El de... El de Winnie's creo que está mal Sí, sí, está mal Me parece Y el mío está mal, obvio Para la computadora, Tommy Uy, güey, me acuerdo cuando... Cuando le decían Tommy Ve a comer, güey, sí A la verga 230... Más de 240 mensajes Tengo en el grupo Apagala, güey Apagala, flaco Mandándole un mensaje, no, güey Es de tanto mandar Por eso Andrés, güey ¿Alguien de acá se llama Andrés? Ah, pero ¿Qué? Oye, ¿sabes que lo acabas de doxear en video? Digo Ah, no sé el nombre de Jack Ah, ya Bueno Tomé Bueno, eso está grabado Sí, pueden desech, pueden desech ¿Por qué lo eliminas? ¿Por qué no le llevo ya? Yo no le llevo Ah, para nada Yo estoy grabando, digo Para Para Ay, güey Espera, tiza, mira Acá Ya, bueno, tuve Tatita, tatita Winnis, Winnis Puedes compartir todas las pantallas Y abrir... No sé qué hizo ¿Qué? Puedes compartir todas las pantallas Y abrir el navegador que tú uses El que uses Ya, ponla Por favor, pon la siguiente letra Pon la letra R Pon la letra U RU Espérate, RU ¿Qué? RU Pon Pon RU Pon RU Ya, RU RU Dímelo al tiro RU LE Pon eso nomás A ver qué parece Ok, ok Ahora, por favor Pon las siguientes letras X ¿Qué? Pon la letra P Pon la letra P A ver nomás Qué parece con la letra P Pon la O Pon la R Pon la N Ah, no, no buscaste nada ¿En serio? ¿No buscas cosas XD? No Para ser los otros No, no buscas así cosas Para que tu historia Le parezcan cosas turbias No ¿Por qué no? Está bueno Así la gente se asusta ¿Sabes que estoy grabando, no?